Yo que pasa chavales, hoy os traigo una partidica bien sexy Vale pegamos a Kiles Contra un Skadi o que? No, no, pero Sorpresa Tiene toda la pinta no? Ah no, un Mercurio Son muy insimas chas, la verdad Yo holdearía más el 1 Más que nada para que el pavo Mira, si hubieras Mira lo que pasa cuando has tirado ese 1 O sea, el pavo si va a ir por detrás a pegar a los arqueros Si le holdeas El 1 Todavía el pavo tiene la presión De que le vas a pegar con el 1 a él y a la wave Aquí Es mejor pegarle siempre a los melees Si el pavo le va a pegar a los arqueros va a perder el push Encima que es un Mercurio Si tiras el 1 aquí, el pavo ya va a ir ¿Ves? Se gira automáticamente y se pone a pegar a los melees Que es lo que voy a hacer Si tuvieras holdeado el 1 hubiera Hubiera ganado la línea antes Porque ganarla vas a ganar igual Pero te digo ¿Lo matas? Nice Curious Vas a ganar En tu opinión Tengo una pregunta En tu opinión En una duel Entre Bo y Thanatos O sea Si alguien Si Si pierde Bo Tío Ese alguien Tiene que Tiene que dejar de jugar en base ¿Qué pasa con vos, hermano? Hostia No sabemos, ¿sabes? Vale, bueno, push Tiene que tener cuidado aquí Con el millón gordo Quita bastante No tiene muchas potis Pero bueno Ha conseguido la kill Sin Sin PP Porque Muchísima Así que no está ni tan mal El 3 es normal No tienes No tienes No tienes El El 3 en Nissan, hermano No Te recomiendo que te lo pongas La verdad O sea Que no tengas el 1 vale Pero que no tengas el 3 A mí me resulta muy incómodo La verdad Vale Lo probaré ¿Cuánto necesitas? El 1.900 ¿No? ¿Para el Black Sonic Alive? Creo que sí Algo así ¿Qué le ha cagado? ¿El Eric García o qué, Monchito? No, pues No Sneaking I like to face my opponents Head on Que raro Nos quedamos fuera Me está Me está vaciando A ver si Perdemos hoy Nos quedamos fuera Y si empatamos Tengo que tener cuidado con esta wave O sea Esta wave O sea Entiendo que Te quedes a pusharla y tal Lo malo Que vas a estar forzado a hacerte el blue casi seguro Y además que te pueden gankear Y aquí te matan 100% Tienes que tener cuidado con esta wave siempre O sea No te digo que esté mal Simplemente que Tengas pendiente Que estés pendiente de No está mal la ulti Pero si lo hubiera cargado menos ¿Sabes? Por ahí como la había cargado ya Media hora Pues Ahí como la has obligado a vaquearse Te puedes vaquear sin hacer el blue Me gusta ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué llevamos un río a Jorge? No sé La verdad Probando cosita Probando el qué? Si el Blackstone está mucho más fuerte ¿no? No lo sé la verdad No estoy No está buffado aún Pero por qué te dejarías de hacer un ítem Que da cool la de 400 de vida ¿No nerfearon el rune forge otra vez? No sé Como que no aprovechan muy bien la pasiva ¿no? Con el zoom Ya Bueno No sé Yo Yo no me lo haría A mí me iba a crecer que no esté buffado el mejor Pero no O sea el Blackstone Hay buenos guards Muy rigi esa ulti Yo no la tiraría nunca Y ese 3 menos O sea ese Blink Ahí simplemente Aquí Eso está perfecto Aquí lo único que puedes hacer es Ay Perdón Esto está perfecto Ya lo único que puedes hacer aquí es Intentar darle con el 3 a su 3 Y ya Sí, corta el 2 Claro Y quizás lo mata Pero si no es imposible No puedes hacer nada Y eso es horrible Si te das la ulti te mueres Casi seguro Sí, corta el 2 Sí, corta el 2 Sí, corta el 2 Con la hijita Torreadora hermano Me quedo calvo Un enemigo asil Asesinado Ahora hay que buscar Para el breathplate No me haría Blackstone Gladdy Me haría Gladdy breathplate Hombre Si ha vuelto el breathplate Yo creo que es buena idea A ver Pierdes un poco de vida Pero te matas Si ya tienes extra Tampoco tienes tantísimo Y eso es muy fácil El gankeo del Fendrick Nada de falta Le puede sacar de la partida La kill de solo Ya le saco un nivel Casi 2 Y probablemente Le saque mil de paz La ciudad de Troye Me ha parado ¿Cómo te vas a parado? ¿Cómo te vas a parado? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es mala ulti igualmente, eh? Si, si, pero bueno. Solo le matas porque esta cuajado, pero... Es lo mismo que te he dicho antes. Ahí simplemente fuerza la ulti con básico o que se pire con el 3 y ya. Osea, en esa circunstancia, solo lo matas si el otro pavo es unnormal. Yo sigo diciendo, monchito, que este mundial es nuestro, chaval. Ya velas, ya velas. Proxy, Proxy, ahí. Yo me quedaría para otro Proxy ya. Como es Argentina para este mundial. A ver, yo creo, quitando a España, que los 3 mejores serán Francia, Brasil, Argentina, ¿no? Algo así. Vas a hacer blue, vaqueas. Full gladi, espero. Pucho, esperas mal. Brasil, Argentina, Francia, ¿sí o qué? Esta Mbappé, eh? Mbappé te puede cargar al eliminatorio, tranquilo. Un enemigo ha sido asesinado. Pues bueno, evidentemente si no gana España... Quiero que gane Argentina por Messi. Vivión. Va duele. Porque lleva Full Breathplay Ah, perdón, ¿si ya está bufado? Eh... ¿Cuándo pusieron él? ¿Este Breathplay ya está bufado? 30 de mayo Hace 5 días Ni de coña, ¿no? ¿O sí? Sí, creo que sí Lo jugué hace 3 días Lo pusieron el martes Creo que sí Si está bufado, entonces Yo me haría Gladiators Igualmente Eh... Aunque no me haría, de hecho, el unes porque O sea, viendo el buff al Breathplay Me haría Gladiators Breathplay Sin ninguna duda No la apunto, la apunto La verdad Yo, Poncho bien sexy con ese zoom de regalo Es imposible, es imposible, loco Muchas gracias, hermano Un aliado Sí, aquí más Blackthorns Y Glad Eh... Yo es que me haría Bluestone siempre Y es chul, tío, la verdad Estaba bien ahí que estuviera robando y demás Yo no blinquearía bajo ningún concepto, la verdad Luego, esta rotación a medio Un poco Medio, medio, la verdad No Matáis al Gap, pero porque el Gap no sabe ni por dónde le da el aire No Yo hubiera preferido ir a A pushar la wave y luego al blue Y luego Esto es que me gano en la hostia, tío Siempre que juego a DC me gankean, coño Y luego al otro lugar de DC me gankean ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? No sé, el pavo ese Raya ¿Cómo? Ah, que no es con el da tuyo Y luego al otro lugar de DC me gankean en la vida Oh, Dios Ok, dice ¡Ja, ja, ja! Es que no sé, hermano O sea, no digo que esto esté mal Pero es que preferiría estar haciendo lo otro, la verdad Sí, sí O sea, como que estás transmitiendo tu ventaja al resto del equipo Pero es que podrías estar teniendo más ventaja Y... Y si estuvieras haciendo eso en una partida normal Te castigaría muchísimo Sobre todo si me salgas ahí la ulti Porque ese y mires ha muerto ahora O no Bueno, la cerquete no sé por qué te ha pegado Aquí tírale el 1 y ya ¿Para qué blinguear? Tírale el 1, el da Y aquí pega el Aya a la escada, hermano Es una troleada, ¿eh? Sí, bastante Una troleada dura mientras el Mercurio farmea vuestra... O sea, tú solo Y... 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 Si le da la torre, ¿no? Buah, hermano, pero es que menuda troleada está peleando, ¿eh? Gorda, ¿eh? Es que son muy peruanos, hermano Yo me haría quizás el Onis, ¿no? ¿O qué? Es que no sé cómo está funcionando ahora ese ítem Grisado 2.000 Eso evidentemente no está Buah, es que... Que mierda, ¿eh? Que no tengas... Que la hayas cagado ahí, tío No te saliencias de jungla, joder Madre mía No pasa mal No tendría cuidado porque si acaso te vas a caer Es Jan Margo, tío Es lo bien que es que te veo, ¿eh? Hombre, más que no lo tienes Yo haría esto Debería tener un reforje, hermano Básico 2 Y ahora Te echas el 3 para atrás Juntas todos los minions con el 1 Le das a todos Con la piedra de esta melee, ¿sabes? Y luego tiras el 3 para aprovechar Por lo menos la pasión de un reforje Ya que no lo vas a aprovechar Con otra cosa prácticamente Es malo Me ha sido limpia de una Y luego le das a todo Va, queda aquí ya Y puede rotar del tirón a la gol, me dice Un enemigo ha sido asesinado El puñón derecha No sé, yo hubiera llegado Entonces a ver, entiendo que no quería ir a la gol Porque estaba aparte la escada y tal Pero es que podría haber llegado los 5 Y ya está Está bien el piro Si pulsas la wey de izquierda Y luego te baqueas y vais a la gol, lo aprovechas Pero si no, un poco úselo ¿Qué te estás pillando ahí? ¿Un Shifters? Un Gladiators ¿Qué pasa, Teta? Ya habría ido la gol La verdad es que sí, cero Watch for Pants de Oliva No sé cómo los console players compran más rápido que yo No todos los console players Porque hay otros que también compran súper lento Más bien los que estáis empanados ya ¿Qué pasa, Teta? ¿Qué pasa, Teta? ¿Qué pasa, Teta? ¿Qué pasa, Teta? Tienes que guardar izquierda ahora, después de hacer Baxi Blue y está tranquilo. Yo me pondría a rotar más o menos entre medio y derecha, teniendo al Fire guardado, porque todavía pasa lo que pasa. ¿Qué pasa, Garo? A ver si llega a tiempo, pero bueno, o si, yo no iría tan por detrás. Ahí, eh. Tienes que tener cuidado con ese D-B, yo también te lo digo, ¿eh? Me he llegado a D-B. El Spectral no es mejor. Mejor que qué, que el último ítem. Hombre, con todo un Mercurio sí que me haría el Spectral 100%, la verdad. En vez del Spirit Rope o el Discord que te estás haciendo ahí. Sí, el Discord. La línea de semana es más tranquila, también en el minuto 8 tengo un gank en el medio de los super y jungla. Se llama... Tener ventaja, hermano, y saber usarla. Y amargo está jugando, tío. Tener ventaja, tío. Si estás jugando, hermano, como un tontito, tío, te estás dejando pokear todo el rato, no estás ganando de la línea, y estás... O sea, le estás ganando de línea, pero estás jugando en la torre. Es muy probable que te ganquen Si estás jugando como este Que le está ganando Se lo solea, le gana la línea, le gana en push Le gana en farmeo, se vaquea como se tiene que vaquear Juega en la jungla Para que el jungla no tenga visión O sea, para que la línea no tenga visión No sé que tenga los dos guard puestos aquí Va a farmear, etcétera, etcétera Si hace eso Y encima saca un nivel y medio, dos Ni de coña, ni de coña Te va a ganquear entre cuatro El gol, ¿no? Vamos Vale, vale, menos mal ¡Venga, coño! Vale, para gol Aquí tienes que estar pushando O por lo menos estar en base ya para full blue zone Yo me pillaría a Wars Sí, la verdad es que sí Espérate que la Lulan Pero le habrá tenido que pitar y ya, ¿no? Claro, es que qué tontería es esta, hermano Si le pita y ya está, ¿no? Vale, vale, menos mal Hay que jugar en zona izquierda ahora Que la Jhinway farm es lo que le queda Y... Y... ¿Parao? Yo no he visto nada Vale, vale, vale ¿Fueron en zona izquierda? ¿Tomá en zona izquierda? ¿Cuál va de la pez? ¿Los ves, pétales, 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 pétales... ¿Por favor de los naciones? ¿En zona izquierda? ¿Tan una izquierda? ¡María de la izquierda! Cuál va de la izquierda... ¿Spaciona izquierda? ¿Cuál? ¿Cuál va de la izquierda? way y ya está. Pero esto es lo que pasa, ¿no? La ERA estaba fuera de posición, si no hubiera sido solo el mergulio se hubiera muerto. Está evidente que se ha atacado el mergulio, pero bueno, ahora es Free Fire. La ERA otra vez fuera de posición. El Free Fire queda aquí en media a la Cadiz. Yo hubiera ido a por la Cadiz, por eso he ido. ¡Sus Free Fire ya! ¡Night! Bastante bien jugada aquí fue Vale, jolea, perfecto Podría haber sido un poquito más ¿Qué rango eres? Master, espero Diamante, diamante No logro subir a Master Pues no sé por qué Porque todo lo que veo es bien Es que me tocan Equipos no muy buenos O sea, todo lo que estoy viendo No es ningún error de decir Por esto no sube a Diamante O sea, vamos a hacer bronce Esto me quedó extraño, la verdad Si alguien pudiera hacer esto funcionaría, sería yo Hay que jugar con la derecha Tiramos la tier 2 1-1, o sea, 2-2 Oh, por fin ¡Oh! ¡Oh! ¡Ataque el tanto! Todo tiene una utilización en la pared Incluso esto ¡Tú relojando al lado! ¡Rupa! ¡Ataque al tanto! Tu equipo ha totalmente apoderado el obelisco Dos minutos Tiempo suficiente Tirar Fenix de derecha Y si conseguís llevar Alguna kill Los otros dos Fenix For sure Y si no Por lo menos Para tirar el de derecha Y pirarse Esto no sé Qué estáis haciendo aquí La verdad O sea, cero idea Ni yo No sé O sea, tenéis la wave Arriba a la derecha En la tier 2 Y vais a medio Cuando vuestra wave Está en la tier 1 Y no tenéis El El fight Este ¿Qué dice Charlie? No, al final Bueno, espérate Ahora te cuento Ahora te cuento Aquí puedes entrar por el lado Ahora me empuja al menos S3 es muy peligroso S3 es muy peligroso Su putada No sé, ya es que había tirado a Egi Yo no me he fijado Ni yo Entonces era más peligroso El El ¿Qué haces? Se ha cuajado ese Ay no, cagaste Muy fuerte Al final Charlie Al final sí que le pregunté otra vez a Albini Después de que terminase la LAN Y me dijo que Que no iba a haber ningún cambio Con respecto a mi situación del ban de momento Así que Le puse luego ya que No íbamos a ver el 31 Julio Que le voy a volver a escribir Y ya está Vale, muy bien jugado Entre comillas, ¿no? Porque habéis Habéis vendido la posición que tenéis en derecha Habéis ido a medio Luego, bueno, no habéis pusado mal ni nada Pero bueno Es que es más complicado O sea, es un poco raro la verdad Pero bueno La verdad que me Me sorprende que no estés en Master Lo digo porque he visto Sobre todo otra gente de consola y tal Que tiene O sea, que es más lento a la hora De tirabilidades y demás O sea, extiendo todas las mecánicas Perfectas casi O sea, no sé Muy pocos fallos No entiendo cómo O sea, no sé si esta ranke era A las 5 de la mañana Con gente que no sabe ni respirar Pero vamos He visto una partida muy buena La verdad que no Solo lo que te he corregido En ciertos puntos Y ya Porque lo demás ¿Cuál? Prácticamente todo bien, hermano Me alegro Buen coach Me gusta A ver